Muy buenas a todos, aquí Skolzer y vamos a seguir dándole cañita a esta versión modificada de Half-Life 2. Bueno, estamos ya de camino a la prisión de Nova Prospect a rescatar a él y Vance y de camino hemos tenido que hacerle un arañazo a una nave de combate que quería hacernos pupa con el lanzacohetes. Así que nada, a ver qué aventuras le esperan hoy a Gordon Freeman a través de la autopista 17. Bueno, autopista tiene poco porque nos sacan de la autopista en sí, pero bueno, no, ya me entendéis. Hormigas león. ¡Honda! Hay aquí chuches, pero hay hormigas. Me dan miedo las hormigas. ¡Ay! ¡Que me he quedado negado! ¡Me cago en mí! Bueno, mal que se ahogan. ¿Ya? Vale. Vale, pero con Token están luchando estos. ¡Bumba! Vuelan las granadas. Esto está desactivado. ¿Se ha roto? No. Funciona. Perfecto. ¡Toma! ¿Alguien más? Vale. Vamos a subir. ¡Ay! ¡Socotero! ¡Ay! Me cago en la mano. No la he visto venir con el lanzaranadas de la metralleta. Vamos a ver. Ahora prohibido hacer el subnormal. ¿Vale, Skolfer? Vamos a hacer las cosas bien. Venga. ¡Venga! ¡Ole! ¡Ahí! ¡Jeje! ¡Mario Bros! ¡Hum! ¡Oba! ¿Dónde soy yo, tú? ¡Vale! ¿Qué quieras hago? ¿Cómo te piensas las cosas dos veces? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ahí! Hay unos acohetes por ahí. ¿Quién están lanzando coeles? No sé dónde. ¿O no? Me lo parecía a mí. Muy bien. Demunición. ¡Jejeje! Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Más así! ¡Vamos! 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 ¡J-Vamos! Uy, va, que se abre Coche va No les puedo Bueno, yo creo que ya, ¿no? Ya podemos pasar, tenemos el coche ahí, hemos bajado el puente Bueno, vamos a ver Vosotros cubríos ahí bien con eso Switches para Gordon Este mapa en realidad lo actualizan Mientras vas avanzando la aventura Se va cambiando esto Pero ya ves Tú tira para adelante y ya llegas Aunque parece que no es muy Bueno, muy tampoco Bastante pasillero El Half-Life Oye Me la comidon Bueno Ya hemos vuelto a la carretera A ver cuánto dura ¡Hombre! ¡Vamos! Anda que no ha pasado de ver Es que te la has pegado ahí Y te has ido abajo Vale Vamos a tener que Ponernos técnicos Me la ha tirado Y me he quedado atascado aquí Si se dedonto Eh... ¿Dónde hay...? Aquí Me la ha tirado Si le pega Si le pega al misil Ya está Otro exagerado Como el de antes Vamos a despejar un poco esto Ya vale Que aquí hay algo Sí Tiene que haber algo Botiquines Que no nos hacen falta Aquí Aquí Y parece que Que han hecho un homenaje A un Líder De España Ahí Está enterrando A gente En las cunetas Ahí va Una pelotita Como Como las de dos Solo que Vengan saltitos Toma Al agua Vale ¿Qué he visto yo aquí? ¿Puedo desmontar? ¿Qué he visto yo? Que ha quedado ¿No? Toma ¿Dónde? ¿Lo puedo montar De nuevo? Pues genial Dos pelotas De los c*** ¿Qué pones? ¿Qué pones? Upa Emboscada ¡Vale aquí, chaval! ¡Ja, ja, ja! No debería Reírme mucho Porque me han dejado fino Sin duda Gracias a mi Inestimable habilidad Lo he visto ahí Lo he visto ahí arriba Estáis ahí arriba ¿Verdad? ¿Cómo aguantan estos? A tomar por saco Toma habilidad Aquí si te lo piensas mucho Aquí hay que ir al huello ¡Uy, tío! Aquí me salga He tenido la escopeta seleccionada Venga Vamos de aquí Uno Otro Otro Tiene alguna chuche Sí Tenemos chuches Hostia Que viene Vale Vale, están todos ya ¿Alguien más quiere? Vale 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 Ya hemos repasado Todo esto Ya podemos continuar La pelota Es verdad Vamos a montar el cañón Y luego Luego lo cogeremos Cuando ya no nos haga Falta el coche ¡Bomba! ¡Bomba! Bueno, hay que decir Que la La inteligencia artificial Ha sido Mejorada Y se nota Y eso no quita Que sea un paquete También O sea Una cosa no quita La otra Vale, ¿qué tenemos aquí? Mmm Pum Jajaja Empalado Ya se han dado cuenta Ya se han dado cuenta ¿Verdad? ¿Verdad? Mmm Hubiera estado muy bien Qué pesado es esto De todas formas Esto está cerrado, ¿verdad? Sí, por ahí no se puede pasar Hasta que se desactive Qué pena que no pueda Atravesar a varios ¿Dónde vienes? Por ahí no Ven por otro lado Me vale Y no lo he hecho Neymu Bueno Ostras Pensaba que eran Manhacks Las motosierras Ahora ya no queda nadie A ver si hay alguna chuche Por ahí La potencia La era este Es que vamos a Despotenciar Aquí tampoco hay nada Sí Hay un botellín por ahí Y aquí también Cositas Cositas Más cositas Venga Esto ya está desactivado Ya podemos pasar por aquí Esto no se puede No Esto está lo suyo Vamos a ver Qué más Otro punto de control Aquí lo mismo Hay una barrera Aquí Que se quitará Hola No puedo abusar De la ballesta Que me quedo sin munición Ahora venga Que se os oye Y chuches Para luego Se la he visto Me parece que las chuches De luego Van a ser El power Mucho mejor Mucho mejor ¿Qué es? Bueno Te dan misiles Aquí de gratis Hola Hostias Sí Misiles No hacen falta Está Apañados ¿Dónde bajamos? Por aquí ¿Hay una bajada por aquí dentro o qué? Y no lo he visto antes Bueno, pues bajaremos en plan técnico Piles Chuches No me gusta nada Parece ser que vamos a tener que cruzar el puente Este Por la parte de abajo Y pues nada Vamos a ir dejando por aquí Venga gente Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!